Adiós muchachos compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos me toca a mi hoy emprendir la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada Adiós muchachos, ya me voy y me recinto, contra el destino, nadie la atalla se terminaron para mi todas las fargas, mi cuerpo enfermo no resiste más acudí a mi mente, recuerdo de otros tiempos, de los bellos momentos que antaño disfruté, cerquita de mi madre, tanta viejecita, que di mi noviecita que tanto idolatré, de acuerdo a un quiere hermosa, más bella que una diosa y fiebro yo de amor, le di mi corazón, más el señor celoso de su encanto un día un domil llanto, me la llevo Adiós muchachos compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos me toca a mi hoy emprendir la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada Adiós muchachos, ya me voy y me recino, contra el destino, nadie la atalla se terminaron para mi todas las fargas, mi cuerpo enfermo no resiste más y el dios del juez supremo, no hay quien le resista, ya estoy acostumbrado yo le voy a respetar, hoy mi vida ha decidido con sus mandatos al robarme mi madre y mi novia también, dos lágrimas sinceras derramé mi partida, por la barra querida quien nunca me olvidó, yo darle a mis amigos mi adiós postrero, le doy con toda mi alma mi bendición la barra querida